La Universidad Juárez del Estado de Durango está buscando la manera de llevar la educación de forma virtual a diferentes municipios, en favor de jóvenes con limitantes socioeconómicas. Así lo mencionó Rafael Mier Cisneros, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien añadió que esta oferta se pretende iniciar para este semestre. Por las personas que han asistido aquí, si tengo en esta ocasión un número considerable, digo, considerable otros años, alrededor de ocho personas son las que han venido. Entonces, por eso me llama la atención y pensando precisamente en un escenario de cómo ayudarles, es que decidimos hacer esta modalidad de llevar el cero a los diferentes municipios. Vamos a tener la información en nuestra página, obviamente habrá un link, así como la tenemos en este momento para los estudiantes de la ciudad de Gómez Palacio que quieran ingresar a la carrera de Derecho. También es a través de las redes, de nuestras redes, donde hay un link y ahí vacían sus datos y sobre todo con la intención de los que quieran hacer la carrera. Así también será para el semestre cero, los que tengan la intención de estudiar en la Facultad de Derecho, pues que puedan hacerlo de manera virtual. Es la aspiración de invitar a los municipios a que se sumen y que los jóvenes que ya tengan terminado media superior en su localidad para evitar gastos puedan hacer el semestre cero en su casa. Hay una marcada tendencia y sobre todo la visión del rector de hacer otra sede, es en Vicente Guerrero, lo que es nombre de Dios, Vicente Guerrero, Súchil, Sombrerete, que ya no es parte de Durango, pero existe la intención de estudiar esta carrera, entonces creo que abarca un área importante. Por otro lado también tenemos el lado de Santiago, Popasquiaro, de todo esto, y también ya existe una cantidad importante de jóvenes que quieren estudiar la carrera. Espero y deseo que ya iniciemos con la primera piedra, yo deseo eso, que la rectoría empiece con la primera piedra para las instalaciones que van a estar en Vicente Guerrero y donde sea, entre más posiciones tengamos creo que la universidad crece y sobre todo pues damos esta oportunidad a los jóvenes de estudiar de manera gratuita. ¡Gracias!